Después de tanto sufrir Lo siento Tengo un nuevo amor Que se ha dueñado de mis sentimientos Aunque jures que has cambiado No te creo a otra con ese cuento Te paces llorando con falsas promesas Gritando tu amor bien alto Pero a mi el tuyo ya no te interesa No sabes hacer sin mi En mi alma solo hay sufrimientos A ti lo siento por ti No estás solo un momento Estás arrepentido Que no aceptas haberme perdido Te perdoné que ahora eres de humanos Eso lo sé pero ya me cansé De pasarte la mano Lo siento Tengo un nuevo amor Que se ha dueñado de mis sentimientos Aunque jures que has cambiado No te creo a otra con ese cuento Y ahora Regresas llorando con falsas promesas Gritando tu amor bien alto Pero a mi el tuyo ya no me interesa Se acabó Yo quiero terminarlo bonito Mi el tuyo ya no me interesa Se acabó Así que me corrigiendo el caminito Que ya no hay nada entre tú y yo Ya la noche se acabó Ya te borré de mi mente Y no me vengas llorando Que ahí encontré tu suplente No me busques, no me llames, no molestes Que ya no me vas a encontrar Que no preguntes mi número Que ya cambiaste su luna Ya no me estro, se acabó Se acabó Ya te borré de mi mente Ahora no me vengas llorando Y no me vengas llorando Que ahí encontré tu suplente Ya no me vengas llorando Que yo encontré tu sorprende Escucha, oye que te lo hice Contentación Y no me vengas llorando Que yo encontré tu sorprende Mira que te lo dije a ti Y no me hiciste caso a mí Vas a ir de aquí Si tengo la solución Me voy a mudar Y no voy a amarte La dirección, no, no Ahí ya tengo el camión de mudanza Ya tengo los papeles de la casa Y si la gente me pregunta ¿Qué te pasa? Vas a ir de aquí A ver qué me va a pasar Si tengo la solución Yo ya sé por ahí Me voy a mudar Y no voy a dar La dirección, no, no No te la voy a dar No te la voy a dar No te la voy a dar a ti Si tú supieras a mí lo que yo sufrí Pero contigo aprendí Tengo, tengo, tengo Tengo la solución Tengo, tengo, tengo la solución Tengo, tengo, tengo la solución Seguro que la tengo Yo voy a dar a ti Yo voy a dar a ti Yo voy a que Ay, ay, ay Y por eso te quedaste Ya está bueno ya Êxate pa' ya Yo no quiero más nada contigo Contigo no vuelvo Éxate pa' ya ¡Eh! Yo no quiero más nada contigo Contigo no vuelvo Echate pa' allá, pa' allá Que contigo no vuelvo más Que contigo te juro no vuelvo más Contigo no vuelvo más Guanile, ma' y ma' Contigo no vuelvo más Pero que guanile, nile, ma' y ma' y ma' Contigo no vuelvo más Contigo no vuelvo más Yo contigo no vuelvo más Contigo no vuelvo más Yo contigo no vuelvo más Contigo no vuelvo más Contigo no vuelvo más Me lloro la que mande Contigo no vuelvo más Contigo no vuelvo más Contigo no vuelvo más Yo contigo no vuelvo más Contigo no vuelvo más Yo contigo no vuelvo más Contigo no vuelvo, yo contigo no vuelvo